Lionsers, vamos a trabajar ONLY en Australia Empezamos con la primera derecha 1, 2, 3, 4, paso, touch, kick, ball, cross 1, 2, 3, 4, paso, touch, kick, ball, chain, kick, ball, chain Paso, pido un cuarto, dos delante, con caja Llanos con su cuarto cruzado Paso, touch, paso, touch, par, por el arco Repetimos que aquí me ha dicho un bail 1, 2, 3, 4, paso, touch, kick, ball, cross 1, 2, 3, 2, kick, ball, chain, kick, ball, chain Paso, pido un cuarto, dos delante, con caja Llanos con su cuarto cruzado Paso, touch, paso, touch, par, por el arco Vamos a hacer la vez con nuestra derecha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Paso, volvemos a empezar Este baile tiene dos stars En la cuarta y en la décima pared En el count 16 Vuelvemos a empezar Y empezamos con la misma derecha 1, 2, 3, 4, paso, touch, kick, ball, cross 1, 2, 3, 4, paso, touch, kick, ball, chain Hacia desde el start, par, por el arco Aquí muancho mi 1, 2 4, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8 Puedoбыacer 4, 3, 4, 5, 10 4, 6, 7, 8, 8, 9, 10 5, 6, 8, 10 6, 8, 11 6, 9, 10 6, 8, 11 Side, touch, side, touch, for the start again, one, one, in English, the right, the right, side behind, side, cross, side, cross, hip, hold, cross, side behind, side, cross, side, cross, hip, hold, chain, hip, hold, chain, hip, hold, chain, side, touch, side, touch, for the start again, one, one, in English, the right, one, two, three, four, five, six, seven, eight, one, two, three, four, five, six, seven, eight, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos a empezar de nuevo Diz dan has 2 distancias en el 1, 4 y 10 en el 2, 16 Estas la en la parte, side behind, side close, side touch, keep all close Side behind, side close, side close, keep all chain, here lift up and lift up again